Bueno, a todos los que nos conocéis, espérate, esto no puede ser que finalice, tiene que ser que empiece, pero yo creo que esto va a ser el cuido. Bueno, a todos los que nos veis desde Facebook, solo os tengo que decir que esta es una de las reuniones más bonitas que hemos tenido, ¿verdad? Porque nos hemos juntado todos los que son miembros del Festival Internacional de Poesía en Línea de Algarabía. A mi lado tengo, a ver Pilar, un saludo al corazón. Aquí tengo una fan y además increíble que merece la pena conocer porque es una persona excepcional. Y aquí os la presento a todos, ¿de acuerdo? Para que hagáis cola. Hagáis cola, porque yo la quiero muchísimo, ¿de acuerdo? Es Pilar. Y tengo que agradecerte muchas cosas. Tengo que agradecerte, pues sobre todo, sí, que seas una amiga increíble. Que no, que no, que no, que va, que va. Pero es que tenemos más personas. Venga, vamos a ir haciendo un recorrido de lo que es el Festival Internacional de Poesía en Línea de Algarabía. Hola a todos. Aquí tengo a David Casado Rabanal. David, ¿qué tal? Muy bien, aquí. A las órdenes de la jefa. ¡Ay, a la jefa! Encima me habéis bautizado, ¿no? Pero, bueno, esto es interesante porque no solo tenemos que disfrutar del Festival, ¿no? Sino de lo que vendrá luego, ¿verdad? Por supuesto. Que habrá más cosas que disfrutar y más cosas que hacer. Entonces, David Casado está siempre a la altura de lo que tenemos que recorrer, ¿no? Es un camino fantástico y yo agradezco muchísimo que estés siempre presente, David. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Bueno, ¿qué tal? Muy bien, Gemma. Encantado estar aquí contigo presencialmente. ¿En Madrid? La verdad es que sí. Bueno, es un evento, ¿no? Totalmente. Estar juntos todos con nosotros y compartir un espacio en el cual podamos decir a todos que no solo estamos disfrutando de haber celebrado el Festival, sino que estamos disfrutando de compartir, ¿no? Porque de lo que se trata es de disfrutar aquí, de estar juntos, ¿no? En un entorno como este, que es El Matadero, que es un entorno cultural, que celebra un montón de eventos cada día, cada fin de semana. Ahora tienen un festival de documentales, de cine, de literatura infantil. ¿Cuándo te va a faltar? ¿Le tienes que tener que ir? Por supuesto, te mandaré el folleto. Me encanta. Bueno, pues os mandamos un beso fuerte y hay más todavía que ver. Corazón, di cómo te llamas. Manuel. Manuel. Manuel ha participado con nosotros en el taller de relatos cortos, ¿verdad? Por supuesto, y encantado. Y totalmente increíble, porque gracias a él y a otros más ha hecho posible el Festival Internacional de Poesía Algarabía en línea. Que ha sido un gustazo. Y que se arrepentirá en los años siguientes, ¿no crees? Obviamente. Y hay más todavía que compartir. Luego aquí tenemos a Juanjo. Juanjo, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí compartiendo una buena compañía con todos. Y es que no puede ser mejor, ¿verdad? Porque no solo estamos con los que participan con nosotros haciendo talleres, sino además con los que comparten, escuchándonos y viendo nuestras cosas, que no son pocas, ¿no, Juanjo? Aquí estoy, me llamáis poco, me tiene que llamar más veces. ¡Me encanta! Bueno, y al final, no tengo más que compartir que con Rosa. ¡Uy, uy, uy, está lloviendo! Y ahora lo he tirado. Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás, corazón? Pues bien, aquí de allegada. Vámonos dentro. ¿Cómo que deseo? Pero si eres una película maravillosa. Aquí estáis los del festival. Está lloviendo. Pues entonces nos vamos a otro lado, ¿no? Sí. Venga, seguimos. Venga, corazón.